Salve María a todos, una alegría poder nuevamente pues acompañar y estar con ustedes siendo nosotros pues instrumentos en la mano de Dios, en la mano de Nuestra Señora para poder llegar a ustedes. Entonces vamos a, como siempre, invocar la presencia del Espíritu Santo de Nuestra Señora para que ilumine nuestro entendimiento, robustezca nuestra voluntad, inflame nuestro corazón y realmente pues lo que aprendamos de la charla del día de hoy que es lo que pasa con el alma en pecado mortal. Entonces es un punto que creo que nos va a ayudar a reflexionar casi que podríamos decir que esta charla puede ser a modo de retiro espiritual porque vamos a tocar temas que creo que a todos nos van a impresionar, a todos nos van a poner pues lógicamente a cuestionar ciertas cosas de nuestra vida que esa es la finalidad de eso ver qué es lo que estoy haciendo mal, ver qué tengo que corregir, realmente encenderles a ustedes el fuego y el deseo de la santidad. Tener justamente ese amor a la santidad por un lado y luego también un horror y un asco al pecado. Entonces son esas dos cosas la finalidad. Amar la santidad que nuestro corazón se inflame y que diga, Dios mío, cómo estoy perdiendo mi tiempo y no me dedico a lo que tengo que preocuparme, a ser santo. Y de lo contrario ver lo que es el horror del pecado. Entonces eso es lo que vamos a ver, lo que pasa con el alma en el pecado mortal. Entonces vamos a invocar pues esa presencia del Espíritu Santo y de Nuestra Señora. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues muy bien, entonces comenzamos. Vamos a ver lo que pasa con el alma en pecado. Recuerden que ustedes pueden pues mandar pues las preguntas, las dudas. Aquí tenemos un super equipo técnico que no están para nada dormiditos, están tomados café, así que están bien despabilados. Por lo tanto ustedes pueden mandar ahí sus preguntas, sus consultas, que ya tenemos dos notarios que están ahí mandando las preguntas y vamos a ver lo que sale. ¿Vale? Pues con todo el gusto, mientras podamos, pues lógicamente vamos a ir respondiendo. Entonces tenemos que comprender, yo creo que algo muy interesante, comienzo contando un hecho de la vida real que fue en el año 1867 en Sudáfrica. Y es que un comerciante llegó a Sudáfrica, pues lógicamente a buscar la vida y lógicamente de una forma no muy buena. Y es una historia que impresiona mucho porque es una metáfora que es lo que hace justamente el demonio. Justamente en el alma de nosotros. ¿Y qué pasó con este comerciante? Pues este comerciante vio que estaban los niños sudafricanos jugando, pues ahí con unas piedras que con el sol brillaban. Hombre, y ahí el comerciante se le abrieron los ojos y dijeron, opa, estas piedras se ven diferentes a lo normal. Y ahí vino este comerciante astuto, inteligente, lógicamente una inteligencia usada para el mal, y se las cambió por unos espejitos. ¿Y qué pasa? Que aquellas pedrecitas con las que estaban jugando aquellos niños eran diamantes. ¿Y qué hizo aquel comerciante? Pues se las cambió por unos espejitos. Y es una metáfora que uno dice, que digo, es una historia real, pero que nosotros usamos como metáfora para entender lo que hace el demonio cuando a nosotros nos incentiva al pecado. Nos quita la joya de lo que es la gracia de Dios. Nos quita justamente lo más hermoso que tenemos, que es la paz verdadera de conciencia, porque conste que existen falsas pazes. Hay una falsa paz y una verdadera paz. Y el demonio nos las cambia por espejitos. Y aquel diamante, aquella joya enorme que nosotros llevamos dentro de nosotros mismos, viene el demonio y nos las cambia por unos espejitos, por ilusiones. Por ilusiones en la vida en el que, ala, mira, tené eso y vas a ser feliz. Tené tal amistad y vas a ser feliz. Hacé tal pecado y vas a ser feliz. Y nos quitan la felicidad en esa tierra y en la otra tierra, sobre todo en el cielo. Entonces, es una metáfora con la que me impresionó mucho. Dije, ala, pues esto es lo que pasa justamente con el demonio. Y un pecado mortal, entonces, ya nosotros hemos hecho una charla, cómo saber distinguir lo que es el pecado mortal del pecado venial. La charla la semana pasada la pueden buscar para que aquellas personas que no la pudieron ver, pues ahí van a comprender cuál es la diferencia entre el pecado mortal y el pecado venial. Entonces, ahora nosotros con el pecado mortal vamos a comprender qué es el gran desastre. Es justamente, es como vamos a ver, es el suicidio del alma con el pecado mortal. Vas a un pecado mortal para condenar nuestra alma a la eternidad. Y eso no lo digo yo, lo dice nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo voy a ir demostrando aquí con ustedes de una forma clara, concisa. Espero ser siempre claro. Espero ser también, pues, lógicamente en esto, pues, con la verdad sobre la mesa. Pero, ¿para qué? Pues, para que aprendamos, porque la verdad se tiene que poner la luz, se pone encima de la mesa, no debajo de la mesa, para que ilumine a todos. Pues, lo mismo, nosotros venimos aquí con la verdad sobre la mesa, para que nos ilumine. Y porque, lógicamente, el tiempo de cambiar es ahora y no va a ser después. Entonces, también vamos a comprender que el problema no es tocar fondo, porque muchos de nosotros, muchas veces en nuestra vida, hemos tocado fondo, o estamos tocando fondo, o vamos a tocar fondo. O sea, lo importante es no qué tan hondo hayas tocado. Lo importante es que no te quedes a vivir ahí. Eso es lo importante. Esa es la gran diferencia. Que una cosa, hombre, es que, mire, hermano, ha sido un desastre en mi vida. Hice cada locura, hice cada tontería. Pues, hijo mío, no hay problema, levántate. El problema es quedarte ahí. Y, entonces, el problema no es que caigas. El problema es que vivas caído. Nuestro Señor Jesucristo, las tres veces cuando cayó cargando la cruz, las tres se levantó. Pues, ese es el divino ejemplo que nosotros debemos de saber tener. Y es por eso, también, nosotros ver, justamente, abrir los ojos y ver lo que es el pecado. Porque yo, viendo lo que es el pecado, hombre, me voy a asustar, lógicamente. ¿Y yo qué voy a querer? Pues, hombre, ponerme en orden con Dios, ponerme en orden con mi alma, con mi conciencia. Porque el pecado es la gran locura. Muchos santos definen el pecado como la gran locura. ¿Y la gran locura por qué? Porque perdemos lo más importante, que es la salvación de tu alma. Que la vida son, vamos, son tres días. Son tres días en el sentido de que no dura nada. La eternidad es eterna, es siempre. Por lo tanto, no querer cambiar nuestra felicidad eterna con algo tan pasajero. Entonces, vamos a comprender, también, que la gracia es un tesoro que todos nosotros recibimos en bautismo. Es un tesoro que está guardada, ¿en qué? En una vasija de barro. La gracia de Dios, nosotros la llevamos, pero es una vasija de barro. Que, desgraciadamente, es quebradiza. Y, realmente, si nosotros no la cuidamos, desgraciadamente la pueden quebrar, o yo mismo la puedo quebrar, y perder ese gran tesoro. Entonces, es conservar la gracia de Dios. Es saber conservar, justamente, que nosotros, ahora que viene Navidad, pues yo pensar, pues, si yo estoy en estado de gracia, Dios va a nacer en mi corazón. Si yo no estoy en estado de gracia, Dios no va a nacer en mi corazón. Así de claro y de contundente. Ah, no, ¿qué me gustaría que Dios naciera en mi corazón? Hombre, tus palabras dicen algo. Dicen eso, muy bonito, muy lindo. Pero, quien dice, son tus obras, son tus acciones. Entonces, es pensar a la Navidad, por lo tanto, no es una etapa del año. Navidad es, justamente, ¿qué? Es un estado del alma, en la que siempre estoy dispuesto a que Dios esté dentro de mi corazón. Va a poder recibirlo, como cuando él andaba buscando pasada, nuestro Señor, antes de nacer, nuestra Señora y San José buscando pasada, y se la negaban. Pues, el pecado mortal es eso. El pecado mortal le niega la posada a Dios en tu corazón. Entonces, vamos a ir comprendiendo todo eso, vamos a ir viendo eso, y comienzo compartiendo pantalla. Y comienzo citando aquí, justamente, al libro de Isaías, en el capítulo 5. Planté una vid, la regué, la aboné, la cuidé, y vine a buscar en ella frutos dulces, y solo encontré frutos amargos. Entonces, vamos a reflexionar a esta parte de Isaías. En lo personal, me encanta muchísimo, y es una introducción perfecta para ver lo que es justamente lo que pasa con el alma. Planté una vid, Dios la regó, la abonó, la cuidó. Vino a buscar frutos, que es cuando Dios te llame, en el momento de tu muerte. Ay, hermano, es que no hable de la muerte, que eso asusta, hombre, que la muerte no tiene que asustarte. Lo que te tiene que asustar es vivir en estado de pecado mortal y no estar preparado para el encuentro con Dios. Es lo que te tiene que asustar. La muerte es simplemente una pascua, un paso, de esa vida, que vuelvo a repetir, es pasajera, para realmente vivir, que es la vida eterna. Por lo tanto, planté una vid, Dios te dio una fecha de nacimiento. En tal año, en tal día, en aquella ciudad, nace fulano de tal. Muy bien. La regué. Te regaron con el bautismo. Has recibido el gracia y el don de lo más grande que puedes recibir en la faz de la tierra, que es el bautismo. La aboné. Recibiste la sagrada comunión. Nuestro Señor Jesucristo presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Justamente se hace pan. ¿Para qué? Para alimentarte. La cuidé. ¿Cuántas veces no has sentido el cuidado de Dios? A pesar de muchas veces que nosotros nos olvidamos de Él, Él está ahí con nosotros. Y Nuestra Señora está con nosotros. Y vine a buscar en ella frutos dulces. Y es cuando Dios te llama. Y aquel día, aquella hora, que Dios la tiene establecida, morirás y te presentarás delante de Él. Y vine a buscar ella frutos y solo encontré frutos amargos. Isaías capítulo 5. Y encontré frutos amargos. Y ese fruto amargo, ¿cuál es justamente el pecado mortal? Es Dios hizo, ¿qué más podía hacer por ti? ¿Qué más puede hacer Dios por nosotros? O sea, Dios, a pesar de ser sabio, ya no sabe más qué hacer. Dios, a pesar de ser rico, no tiene más que dar. Ya dio todo. O sea, se dio Él mismo en la cruz. Se dio a Nuestra Señora. Dio los sacramentos. Dio la Santa Iglesia. O sea, hombre, ¿qué más le puedo pedir a Dios? Absolutamente nada. Que se dio Él todo a mí. Se murió por mí en la cruz. Se hace eucaricia. Hombre, Dios mío. Me tienes que mandar no sé qué, no sé cuánto. Hombre, que ha traído lo más importante que justamente su vida, que su amor. Entonces, y solo encontré frutos amargos. Y es justamente ahí donde he ido de pensar en las consecuencias de mis pecados. Porque las consecuencias de tus pecados y los míos las pagamos muchos en esta vida y sobre todo en la vida eterna. Por lo tanto, aquella persona que dice, hombre, que yo soy libre para escoger si me quiero juntar o rejuntar o hacer lo que me dé la gana. Es que yo soy libre para decidir si me fumo todo lo que me tengo que fumar a vida por haber los fines de semana. O yo soy libre porque me siento libre yendo a una discoteca a oír músicas ordinarias o a un concierto a oír un reggaetón porque me siento libre. Muy bien, muy bien. La verdad es que si eres libre. Pero no abuses de la libertad. Y sobre todo, no pongas de pretexto la libertad para darle justamente rienda suelta a aquello que ofende a Dios. Porque justamente aquello con lo que tú te sentías libres, pues van a tener consecuencias. Van a tener consecuencias sobre todo en el día del juicio cuando te presentes delante de Dios. Por lo tanto, aquí, con lo que pasa con el alma de pecado, nosotros vamos a ver seis cosas que pasan con el alma en el pecado mortal. Y lo vamos a ir viendo y la verdad es que ustedes van a decir, Dios, no sabía que era tan grave. Sí, hijo mío, es súper grave. Es algo gravísimo. El pecado mortal es lo peor que debes de temer en esta tierra. Lo peor que debes de tener es justamente perderlo todo. Vas a perderlo todo. El pecado mortal te hace perderlo todo. Absolutamente. Ala, ¿y eso se puede recuperar? Buena noticia, sí, hijo mío, sí se puede recuperar. ¿Y cómo se recupera? ¿Con la confesión? Ay, no. Lo de la confesión, mira, tan bonito que iba usted hablando que vamos. Cuando yo hablo de la confesión como eso, a mí que no me va. Hijo mío, pues bajamos tres palitos al orgullo. Y vamos a saber que la confesión es un sacramento instituido por nuestro Señor Jesucristo. A los que les perdonéis los pecados, les quedan perdonado. A los que retengáis los pecados, les quedan retenido. Es una institución divina. Es el camino escogido por Dios. Eso ya lo hemos hablado en prosa y versos. Pueden buscar otras charlas sobre ese mismo tema. Sobre lo que es la confesión. Pero la cuestión entonces, ¿cuál es? Que gracias a Dios, Dios es tan misericordioso que nos dejó ese sacramento de la reconciliación. Por lo tanto, si yo estoy en pecado mortal y yo no me confieso, no tengo perdón de Dios. Porque el camino establecido por Él se llama el sacramento de la confesión. Enhorabuena. Para nosotros sería la gran alegría, la gran noticia de saber que después de que hoy en esta charla, hombre, que la gente vaya a confesarse. Es que tengo 20, 40, 50 años de no confesarme. Hombre, estupendo, genial. Eso significa que gracias a Dios, Dios te ama, Dios te quiere perdonar y quiere que salves tu alma. Lo único, que seamos humildes y que reconozcamos el camino que Él ha establecido, que es el sacramento de la confesión. Sigo leyendo aquí Isaías en el capítulo 5. O vosotros lo que pasáis por el camino, venid y haced de jueces entre mi viña y yo. ¿Qué más podría yo haber hecho por mi viña que no lo haya hecho? Y entonces, ¿por qué en vez de producirme frutos dulces, me los produjo amargos? Así continúa el profeta Isaías. Entonces, es una lectura, ojalá que después la puedan leer tranquilo en casa, posteriormente, y reflexionar. O vosotros que pasáis por el camino, venid y haced de jueces entre mi viña y yo. O sea, entre ti y el propio Dios. ¿Qué más podría yo haberle dado? ¿Qué más puede haberte dado Dios? Absolutamente. Es que no tengo tal cosa. Es que no tengo buen trabajo, hijo mío. Todo eso es secundario. Cruces vamos a tener siempre. Y dejémonos de dejarnos ya de la vida. O sea, ¿empezamos a qué? ¿A querer ser santo? A saber que si tengo esa cruz, hombre, a cargar con ella. Como todo un hombrecito, como toda una mujercita. Pues venga, a cargar mi cruz para adelante. Y sin estarme quejando de, vamos, desde el aire que respiro hasta el agua que tomo. No. Entonces, es saber afrontar los problemas. Con alegría. Conjusamente con entusiasmo. Hombre, que duele un montón. Que tengo 7000 cosas que no sé por dónde comenzar. Se me vino la peste bubónica. Venga. Me han venido todas las pestes, todas las plagas de Egipto. Pues bendita plaga, benditos problemas, porque te llevan a Dios cuando te hacen elevar la mente, el corazón. ¿Y qué lo puede haber? A veces que Dios necesita un megáfono para gritarnos. Para recordarnos que estamos de paso en esta vida. Y nos manda enfermedades. Y nos manda problemas. Y nos manda dificultades. ¿Para qué? Para que no tengas apego a este mundo. Para que no tengamos apego a nada ni a nadie. Y entendamos que nuestro único apego tiene que ser el cielo. Nuestro único apego solo tiene que ser Dios. Nuestro único apego tiene que ser María Santísima. Nuestros únicos apegos. También hay una frase del Evangelio que me encanta muchísimo. Es que quien ama el peligro, perecerá en él. ¿Quién ama el peligro? Desgraciadamente, nosotros a veces amamos el peligro. Pues entonces significa que voy a perecer en él. Ejemplo, pues hay muchísimo. Hombre, que yo sé que viene a mi país un concierto reggaetón. Que yo sé que es una ofensa directa contra Dios. Además que gente que, desgraciadamente, es gente satánica. Gente que ha entregado muchas veces el alma al demonio. Que, ala, eso existe, eso existe, hijo mío. A ver si no es primera noticia. Pues bien. Hombre, quien ama el peligro, perecerá en él. O si yo voy a una fiesta que yo sé que va a haber licor. Que va a haber inmoralidad. No, hombre, es que yo no voy a hacer nada. Yo voy porque me han invitado. Porque es que queda feo decir que no. Quien ama el peligro, perecerá en él. Porque tienes que amar más tu alma que a la persona que te ha invitado. O a la persona que te regaló la entrada. O lo que sea. Pero la cuestión es que, hombre, del peligro yo tengo que huir. Porque si no, desgraciadamente, voy a perecer en él. Quien ama el peligro, también quien es aquella persona que sabe que no tiene que tener tal amistad particular porque le hace mal. Porque desgraciadamente entra la sensualidad. O entra la inmoralidad. O porque entran las malas palabras. O entra el mal ejemplo. Pues quien ama el peligro, perecerá en él. Entonces es saber cortar. Arrancar de cuajo. Utilizar verbos fuertes. Porque fuertes es lo que tenemos que hacer justamente con las personas, cosas o circunstancias que justamente me ponen en peligro mi alma. Entonces es un punto que nosotros también debemos de pedir a Dios aquí en este punto. Antes de comenzar, que comenzamos ya con los seis cosas que pasan con el alma. Pues pedirle a Dios que justamente nos ayude a sanar las adicciones al pecado. ¿Será que yo tengo una adicción al pecado? Pensar cuál es mi adicción. ¿Cuál será el pecado que estoy adicto? ¿Será el teléfono móvil, el teléfono celular que veo inmoralidades? Es una adicción. Y de pecado mortal. Es que puede ser que mi adicción sea una mala amistad. Es que no puedo dejar a fulana a fulana. Porque es que, vamos, me la paso bomba y porque me vivo cargajeando que parezco ya, pero vamos, hasta deshebreado mental, porque es que ya ni razono. Entonces, hombre, que Dios nos ayude a sanar nuestras adicciones al pecado para poder cortar con eso. Y poder tener justamente un horror a ese pecado. Y aquí es cuando nosotros vamos a pedir a Dios su misericordia, viendo nosotros el pecado, enfrentándolo, viéndolo cara a cara y diciendo, por ti me voy a condenar. ¿Eres tú por el que voy a pasar toda mi eternidad lejos de mi Creador, lejos de mi Redentor? No vale la pena. Absolutamente no vale la pena. Por lo tanto, Dios aquí nos invita hoy a escribir una nueva página de tu vida. En la que puedes borrar absolutamente todo el pasado. ¿Eso se puede? Sí. ¿Y cómo? Con la confesión. Es que yo ya me confesé, pero es que tengo remordimientos. Pues no eres más que Dios, porque si lo has confesado, pecado confesado, pecado perdonado. Entonces, no eres más que Dios. Si ya has hecho una buena confesión y ya has pedido perdón a Dios, hiciste una buena confesión, pues, amigo mío, aquí ya no lo tienes que recordar absolutamente nunca más en tu vida. Pues bien, entonces es eso lo que debemos de tener. Y aquí me recuerdo también, tal vez, un libro de una santa española, Santa Maravilla de Jesús, que es una maravilla de libro, una maravilla de santa, Santa María de Jesús, reformadora del Carmelo del siglo pasado. Y ella escribió un libro, un tocho así, algo grueso, pero lindísimo. Pero solo el título lo dice y resume todo lo que he dicho yo aquí. Y solo el título lo dice todo. ¿Y cuál es ese título? Si tú le dejas. En eso se resume todo lo que he dicho. Si tú le dejas. Si tú realmente dejas a Dios que regue, abone, cuide, pues, lógicamente, no vas a encontrarte con esa palabra de Isaías. Y vas a poder tener la alegría de haber cumplido la finalidad que Dios quiere que seas feliz, pero sobre todo en la eternidad. Entonces, continuamos. Vamos a compartir pantalla y vamos a ver el primer característica de lo que pasa con el alma en pecado. Primero, pérdida de la gracia santificante, de virtudes y dones del Espíritu Santo. Aquí cito el Apocalipsis en el capítulo 9, versículo primero. Tienes un hombre de vivo, pero estás muerto. Fuertísimo. Hombre, tienes un hombre de vivo. Hombre, fulano de tal, hombre más vivo que vivo. Vamos, tiene una salud que vamos, un roble. Pero si está en pecado mortal, pero estás muerto. Qué fuerte. Muy fuerte. Tienes un hombre de vivo, pero estás muerto. Pues es lo que pasa cuando nosotros estamos en pecado mortal. ¿Estoy vivo? Sí, porque respiro, porque tengo mi facultad isintelitiva, volutuiva, sensitiva. Tengo absolutamente todo en orden. Pero no tienes en orden lo más importante, que es el alma. Que es el amor de verdad a Dios. Por lo tanto, estás muerto. Por lo tanto, la primera característica de lo que pasa con el pecado mortal en un alma es que esa alma está muerta. Así como lo oímos. Por lo tanto, me atrevo a citar y a recordar a muchísimos santos diciendo que el pecado es el suicidio espiritual. Eso es lo que es el pecado. Entonces, cuando, hombre, yo ahora conociendo el horror de lo que es el pecado mortal, cuando me venga la tentación de engañar a mi esposo, a mi esposa, de dejar a mis hijos, de calumniar, de robar, de lo que sea, pues, hombre, no, no, no. Tranquilito, alma mía, ¿para dónde vas corriendo? Que te vas a morir, que me voy a suicidar yo mismo. Hombre, valga la redundancia, pero en el fondo, vamos, es un acabose a mi alma, a mi vida espiritual. Todo acabó ahí. Entonces, es la primera característica de lo que pasa con el alma cuando peca mortalmente. Tienes nombre vivo, pero estás muerto. Entonces, antes estaba lleno de vida. Ahora, tu alma está muerta. Antes, es que, vamos, tu alma con la gracia vivía. Estaba en gracia de Dios. Podías estar vivo y podías tener los mayores sufrimientos. Y podías, hermanos, que yo, mire, yo es que tengo una salud fatal. O es que yo no encuentro trabajo y la economía, pero que, vamos, no tengo ni un tostón. Pero estás en gracia de Dios. Eres la persona más feliz que pueda haber en esta historia. Porque lo que te da la felicidad no es el dinero, no es lo material. No valemos por lo que tenemos. Si no por lo que somos, ante Dios. Es por lo que valemos. Por lo tanto, enfermedad, salud, me da igual. Pobreza o riqueza, me da igual. Lo importante es tener gracia de Dios. Lo importante es estar bien con Dios. Eso es lo más importante. Y si no, ¿por qué? Porque tu misión está perdida. Dios, para lo que te creó, para tu finalidad, fracasaste. Pero entonces, aquí Dios justamente te hace un apelo para que despertemos de la falsa paz en la que vivimos. Y pienso que todo está estupendo. Y estoy en pecado mortal. Pues no, hijo mío, no está todo estupendo. Deberías de ir al confesionario y a ponerte en orden con Dios con tu alma. Y ahí sí vas a ser feliz. Y les prometo. Por eso, como le dijo el apóstol en la invitación, ven y lo verás. Nosotros también volvemos a repetir esas palabras del apóstol. Vayan y vean. Vean lo que es justamente la alegría de una paz de conciencia. Los problemas van a ser los mismos. Pero su conciencia ante Dios, ¡qué descanso! ¡Qué alegría! ¡Qué paz! Si nosotros vemos, podemos comparar tal vez Hiroshima. Una experiencia de Hiroshima que fue la catástrofe de la catástrofe. La bomba atómica. El pecado mortal es una bomba atómica. La diferencia es que Hiroshima mató cuerpos. El pecado mortal mata almas. Y tan desastroso y horroroso es como eso. Pero hay la buena noticia que justamente, que es cual, que todavía estamos con vida. No sabemos cuándo. No sabemos hasta cuándo. Pero la cuestión es que si estoy vivo, hombre, es porque Dios todavía me está dando otra oportunidad. Un día más, una nueva oportunidad. Para encontrarlo, amarlo y ponerme en orden con él. Entonces, es otra oportunidad. Yo cada día de mi vida lo tengo que ver como una oportunidad. Como una oportunidad que Dios me ha dado. ¿Para qué? Para justamente poder resucitar. ¿Qué es la buena noticia de esto? Que hoy nosotros, o mañana, cuando podamos confesarnos, vamos a resucitar. Porque yo dije aquí que el pecado mata el alma y es un suicidio. Pues muy bien. ¿La buena noticia cuál es? Que podemos resucitar espiritualmente. Y es lo que pasa en el sacramento de la confesión. Volvemos a resucitar. Comparto pantalla nuevamente y vamos a ver el segundo. Segundo, pérdida de la presencia de la Santísima Trinidad en el alma. Que se convierte en morada y templo de Satanás. Eso vamos, catecismo de la Iglesia Católica. Todo esto me estoy basando en los padres de Salamanca. Me estoy basando en el catecismo de nuestra Santa Madre Iglesia en las Sagradas Escrituras. Así que si ustedes ven o piensan, que el hermano se está pasando siete pueblos. Que lo que está diciendo está un poco fuerte. Pues hijo mío, es que vamos, que no es autoría mía. No, no, no. Yo vengo aquí a compartir con ustedes lo que es justamente la verdad. Y lo decimos así con autoridad porque no es autoría mía sino la de Dios. Nosotros aquí somos meros instrumentos. Que así como puedo ser yo, puede ser otra persona. Pero somos instrumentos. La verdad es que es eso. Ahora, ¿tengo claro entonces cuál es la fuente de lo que estoy diciendo? Venga, pérdida de la presencia de la Santísima Trinidad en el alma. Que se convierte en morada y templo de Satanás. O sea, cuando nosotros cometemos un pecado mortal, tu cuerpo, que era templo del Espíritu Santo, pues ya deja de ser templo del Espíritu Santo. ¿Y en qué se convierte? En templo de Satanás. Hombre, qué fuerte que es. Fuertísimo. Por eso, conociendo esto, ¿me va a ayudar a qué? A tener horror al pecado. Y cuando me venga una tentación, o cuando yo tengo alguna emoción interior del Espíritu Santo que me dice, cambia de vida, ve a confesarte, ve a misa. Hombre, claro que voy a hacerle caso a la emoción del Espíritu Santo. Hombre, ¿y qué quiero? ¿Vivir como templo de Satanás en pecado mortal? Vivir en pecado mortal es tener un templo, desgraciadamente, a Satanás. Un templo viviente. Es fuerte, fuertísimo. Pero lo que nosotros queremos, nosotros vuelvo a decir, la verdad sobre la mesa, para que nos ilumine a todos y realmente bajo la luz de esa vela podamos cambiar, podamos ver. Podamos ver primero el pecado, el horror de lo que es, y saber que gracias a Dios, en todo lo que estoy diciendo, siempre hay una buena noticia, que es que puedo cambiar. Que puedo justamente a reconstruir el templo de la Santísima Trinidad. Por lo tanto, buena noticia, hijo mío, que así como con tu pecado mortal dejaste ni piedra sobre piedra de lo que fue aquel templo de la Santísima Trinidad, pues en la confesión lo puedes reconstruir. E incluso hacer un templo más bello que antes. Porque gracias a Dios tenemos esa capacidad. De incluso, hombre, es que mi vida fue fatal. Es verdad que, mire, mi primera comunión yo fue tan inocente, fue unos años maravillosos. Después se llevamos. Y dice, mire, ¿conoces los 10 mandamientos? Pues bueno, todo lo que está escrito lo hice todo lo contrario. Pues entonces, hoy con esto aprendí que puedo volver a ser un templo incluso más lindo que el de mi primera comunión. Todo es si tú le dejas. Entonces, es Dios que cubría tu vida con su amor, con su majestad, pues ahora tú lo expulsas de tu vida. Tú lo expulsas de tu corazón. Entonces, es ahí recordar esas promesas falsas que el demonio nos hace de lo que es la alegría del pecado y decir, no vale la pena. No vale la pena. Yo destruí el templo de la Santísima Trinidad de Dios Padre, Dios Hijo de Dios y Espíritu Santo para que venga el maldito demonio y tome posesión de mí. No. Entonces, es justamente, si ha entrado desgraciadamente, pues lo puedo expulsar. Por la misma puerta donde yo expulsé a Dios, por esa misma puedo expulsar al maldito del demonio y pedirle a Dios que vuelva a mi vida. Entonces, continúo compartiendo pantalla. Eras hijo de Dios, hermano de Jesucristo, hijo querido de María, hermano de los ángeles y de los santos. Ahora formas parte del reino de los enemigos de Dios, del reino de las sinieblas. Fuertísimo. Eres hijo, eras, eras, porque era un pasado. Eras hijo de Dios, de Jesucristo, hijo querido de María, hermano de los ángeles y de los santos. Ahora formas parte del reino de los enemigos de Dios, del reino de las sinieblas. Entonces, consideremos que con el pecado mortal lo perdemos todo, absolutamente todo. Aquella familiaridad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora entiendo por qué dice nuestro Señor Jesucristo. Aquel que me obedece, ese es mi padre, ese es mi hermano, ese es mi madre. Cuando Nuestra Señora fue a querer buscar a Nuestro Señor, ¿se recuerdan aquella parte del Evangelio? Y Nuestro Señor responde, ¿Quién es mi padre, mi madre? Pues aquellos que hacen mi voluntad, eso es mi padre, ese es mi hermano. Entonces, Nuestra Señora era más madre de Dios por hacer su voluntad que por una afiliación sanguínea. Entonces, lo mismo. Yo voy a ser hermano, padre, madre de nuestro Señor Jesucristo. No por algo sanguíneo, sino más bien, ¿por qué? Justamente, ¿por qué? Porque hago la voluntad de Dios. Y cuando no hago la voluntad de Dios, pues renuncio a esa familiaridad con Dios. Y por eso también Nuestro Señor dice, vosotros os llamo de amigos, si hacéis lo que os mando. Ahora entiendo también esa parte del Evangelio. Porque si yo no hago lo que Dios nos manda, que son los mandamientos, que es estar en gracia de Dios, pues lógicamente yo pierdo esa familiaridad. Entonces, supone una renuncia voluntaria a lo que es eso. Entonces, la buena noticia en esto es que puedes volver a reconquistar. Puedes volver a tomar posesiones de aquello que perdiste. De ese templo que tú echaste abajo porque quisiste, porque te llamó la atención tal programa de televisión y empezaste por ahí ver inmoralidades. Porque un amigo o una amiga te llevó a un lugar donde no tenías que ir. Porque empezaste a frecuentar lugares o personas que también no buscan el temor de Dios, ni mucho menos. Entonces, la buena noticia es que puedes volver a tomar posesión de aquel templo que tú destruiste y puedes volver a construir uno más bello, uno más precioso, si tú quieres. Entonces, aquí continúo compartiendo pantalla y vamos a ver el tercer punto. Tercero. Pérdida de todos los méritos adquiridos en toda su vida pasada por larga y santa que fuera. Y esto aquí, yo creo que es importante que lo comprendamos. Pérdida de todos los méritos adquiridos de toda la vida pasada por larga y santa que fuera. Entonces, cuando una persona comete un pecado mortal, hombre, antes de cometer el pecado mortal todo lo que hizo anteriormente, es que, vamos, era una luz, vamos, era brillante. Ayudaba a los más necesitados, rezaba un montón, iba a misa los domingos, rezaba el rosario, pero cometió un pecado mortal todo lo anterior. Pérdida de todos los méritos adquiridos adquiridos en toda su vida pasada y por larga y santa que fuera. Hombre, pero que tenía una vida, pero vamos, que era, vamos, parecía ángel, de tan bueno que era. Pues lo mismo le pasó al demonio. Y más, no es que parecía, era un ángel. Pero por un orgullo de querer ser como Dios, todos los méritos de su existencia pues quedaron anulados. Y es lo que pasa con el pecado mortal. Por lo tanto, aquí yo me enfrento y veo lo que es el pecado mortal y lo veo, tal cual es. Y aquí tal vez, invitarles a que cada uno piense que si está en pecado mortal, vea cuál fue su último pecado mortal. ¿Cuál es aquella última caída que le alejó de Dios, le destruyó el templo del Espíritu Santo, perdía todos los méritos, perdía la gracia santificante, que ya estamos aprendiendo aquí un poquito de catequesis, que esto es de primera comunión, que conste de lo que estamos enseñando aquí, que no es ni siquiera tema avanzado. Vamos, que el hermano se manda unos temas que, vamos, que es teología altísima, que esto es de primera comunión, hijo, que lo que estamos recordando en nuestros años de juventud, de mosendaz, cuando éramos unos infantes. Pues esto hay que enseñarle a los niños. Pues bien, y si lo hemos olvidado, pues aquí estamos para recordar y refrescar la memoria. Pero la cuestión es que la pérdida de todos los méritos adquiridos, entonces quedan esos anulados. Entonces, ¿por qué? Porque con el pecado crucificas a Dios. Por lo tanto, es que hay que ver a aquellos judíos, a aquella gente de aquella época, de aquellos fariseos que crucificaron a Dios. ¿Qué es lo que haces tú con tu pecado mortal, hijo mío? Que cuando nosotros pecamos mortalmente, crucifico a Dios también. Por lo tanto, es algo que tengo que considerar. Entonces, es el cielo. Van no solo los inocentes, van también aquellas almas pecadoras, ¿qué qué? Que volvieron a reencontrarse con Dios. Por lo tanto, la buena noticia, y por eso buena noticia, voy diciendo en cada ítem, si lo han notado, porque como lo que estoy diciendo es fuerte y la gente va a decir, no, hermano, entonces, mire que yo estoy perdido. No estás perdido, hijo mío, que tenemos buenas noticias, a pesar de estar dando aquí, no, garrotazos, porque no son garrotazos, ¿no? No vaya a ser que alguien piense, es que hoy han venido los hermanitos a darnos muy duro, que no es así. Y por eso siempre la buena noticia, porque así, la mano que dice la verdad y la mano que nos entusiasma y dice, vamos pa'lante, que podemos ser santo, hijo mío, que podemos olvidar todo eso y vamos pa'lante. Pues lo mismo. Entonces, la buena noticia, pues, ¿qué es eso? Que me puedo levantar cuantas veces caiga. Si caí mil veces, pues las mil me levanté. Hombre, que caí un millón de veces. No importa, hijo mío, vamos a levantarnos un millón de veces. La cuestión es no darse por vencido, no quedarse en el suelo. Santo no es el que nunca pecó, sino el que siempre se levantó. Eso es la santidad. Miren Santa María Magdalena, que vamos, hay que ver su vida. Hay que ver San Agustín, hay que ver, vamos, la vida de tantos, de tanta gente que dice, a la gente que dicen, esa gente santa que nunca hizo nada en su vida. Vamos a ver cómo que no hizo nada. Han hecho cosas incluso peores que tú y yo. Y sin embargo, pues están en el cielo y son santos. ¿Por qué? Porque se levantaron. Por lo tanto, sinónimo de santidad es levantarse, es echarle ánimo, echarle ganas. ¿Está bien? Entonces, compartimos pantalla y vamos al cuarto. Después de este cuarto, preparen preguntas porque nos venimos con las respuestas. ¿Vale? Feísimas manchas en el alma que la deja tenebrosa y horrible a los ojos de Dios. Feísimas manchas. Entonces, feísimas manchas que pierdes tu identidad. El pecado te hace perder tu identidad de hijo de Dios. Te hace perder aquello para lo que has nacido, para salvarte. Aquel hijo heredero que porque somos, según el bautismo, profetas, reyes y sacerdotes, pues con el pecado, pues feísima mancha en el alma que pierdo mi identidad. Pierdo mi identidad como hijo de Dios. Eso es lo que me hace perder justamente entonces, es una feísima mancha en el alma y que me hace ser esclavo infeliz. En esa vida, ya se paga con la esclavitud al pecado. No hombre, hermano, si debería de ver a toda esa gente que tiene muchísimo dinero, fama. Muchos se terminan suicidando. Muchos en drogas y en alcohol. ¿Por qué? Porque de alguna forma tienen que, por decir así, ser felices, entre mil comillas. Porque se dan cuenta que por mucho dinero que tengan, por mucha fama que tengan, absolutamente no es nada. Entonces, el alma nuestra está llamada a grandes proyectos, a grandes cosas. Dios quiere grandes cosas de ti. Hombre, ¿de mí? ¿Será que Dios quiere cosas de mí? Sí, quiere cosas grandes de ti. Sobre todo, quiere tu alma. Eso es lo que Dios más quiere y te pide a ti. Que se la des con los pecados, con las dificultades, con aquellos, con nuestras mil lagunas que tenemos, porque todos tenemos mil lagunas. Aún así, Dios me ama. Aún así, Dios me quiere perdonar. Todo es si tú le dejas. Entonces, si el pecado deforma, he aquí una cosa tan bonita. Si el pecado deforma, Dios transforma. ¡Olé! ¡Qué linda frase! Ojalá que la aprendamos. Si el pecado deforma, Dios transforma. Entonces, es justamente saber que, buena noticia en todo esto, que Dios es capaz de transformar mi vida si tú le dejas. Hoy subrayo también la palabra si tú le dejas. Hoy hacemos famosa a Santa Maravilla de Jesús, diciéndole, pues el título de su libro, si tú le dejas. Entonces, aquella frase, si el pecado deforma, Dios transforma. Hombre, si tú le dejas, es capaz de transformar. Todo es que, que vayamos con humildad al sacramento de la confesión y tal como el hijo pródigo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado tu hijo, trátame como uno de tus esclavos. Y no terminó de hablar el hijo pródigo cuando el padre lo estaba envolviendo de abrazos y de besos. El hijo pródigo no pudo continuar hablando porque fue tanto el amor que tuvo el padre que no lo terminó de dejar de hablar, ya no interesaba nada. Interesó al padre que había vuelto a casa y Dios quiere que tú vuelvas a casa, que vuelvas a la iglesia, que vuelvas a la vida sacramental, que vuelvas a asistir a misa, que vuelvas justamente con esa ilusión de santidad, de hombre, voy con todo a ser santo, pues venga a ser con todo a ser la santidad, que la santidad no es algo opcional, es obligatorio para todo bautizado, que no es una cuestión de cierto grupito, eso es para los religiosos, eso es para los hermanos estos que han entregado su vida al servicio de Dios, que es para ellos que están obligados. No, hijo mío, que para todos, para todos toca la misma música, para todos, la santidad es una obligación. Entonces, justamente, hablé aquí del hijo pródigo, pues también recordarme que el hijo pródigo, ¿de qué vivía haciendo? Pues dándole de engordar a los cerdos, y nosotros muchas veces, ¿qué hacemos? Darle de engordar también a los cerdos, que son tus pasiones, y vivís dándole, vamos, dándole rienda suelta a tus pasiones, pues como el hijo pródigo, date cuenta de lo asqueroso que es tener tu vida, lo poco mucho que Dios nos dé, dándole todo lo que quieran a nuestras pasiones, ah no, es que me apetece lo inmoral, me gusta lo prohibido, me gusta jugar así a que no me vengan, a que me pillan, a que no puedo porque ya estoy casado, o que no puedo ver esto en el teléfono móvil, o no puedo estar oyendo este tipo de música, deja de darle de comer, bellotas a los cerdos, y ve y corre hacia el Padre, hacia nuestro Señor, que te esté esperando en la Eucaricía, que te esté esperando en el sacramento de la confesión, y ahí sí va a haber la pena vivir, es que nosotros vamos a ver, también es ponerse a pensar, la juventud de hoy, nosotros gracias a Dios todavía nos podemos decir jóvenes, yo creo que sí, ¿verdad? Mi estimado Nelson, ¿no? Dos que tres, venga, que estamos treinta y poquillos, estamos todavía, vale, después hablamos del tema, pues bueno, la nueva juventud, la nueva infancia, ¿qué es lo que pasa con ellos? Que graciaamente, la mayor parte del tiempo le invierten en su día a día, por lo tanto, de lo que van viviendo, enganchado en un teléfono celular, Dios mío, pasar, o sea, Dios que te creó, murió por ti, Dios tantas maravillas, la naturaleza, la creación, para que aprendas, para que te acerques, para tantas cosas, y decir que mi infancia, y decir que mi juventud, la mayor parte de la base, encerrado en mi cuarto, frustrado, viendo redes sociales, pasando ahí el tiempo, matando el tiempo, el tiempo no se mata, porque te va a terminar matando a ti el tiempo, otro principio de vida, entonces, es lógicamente, ya dejar, esa mediocridad de vida, ese sin sabor de vida, hombre, que esta vida, vamos, que son tres días, y para que esos tres días, me la pase, un tercio, de mi tiempo, enganchado en un teléfono móvil, es que no vale la pena, absolutamente, no vale la pena, hoy en día, desgraciadamente, oí una vez, a un religioso, comentando eso, decía que, el nuevo, el nuevo, el ídolo, hoy en día, es el celular, todo el mundo, enganchado aquí, van a comer, cada uno en su mundo, respondiendo, es que es importante, es que me estoy esperando, es que no sé, hijo, me estás comiendo, estás con tu familia, y lo peor de todo, es cuando lo hacen dentro de la misa, en la misa, el teléfono, yo lo tengo que olvidar, hijo mío, yo no puedo estar en misa y estar enganchado ahí viendo el teléfono celular, es que estoy esperando una respuesta importante, Dios te está dando una respuesta más importante de lo que te puede venir por ahí, hijo mío, así que vamos a calmar los nervios y a lo que venimos, entonces, aquí la buena noticia, pues es eso, entonces que podemos justamente reconstruir nuestra identidad, nuestra identidad de volver a ser hijo de Dios, y decir borrón y cuenta nueva, si he perdido el tiempo, pues ahora lo voy a ganar, para la salvación mía, y para poder ayudar a salvar otras almas, el hermano Juan Andrés, ahora aquí, el hermano Jean André, tiene preguntas a hacer, hermano, gracias a Dios, hay varias preguntas, aunque no todas son literalmente del tema, vamos a intentar escogerlas, como se aproximan al tema y todo, pero antes de responderlas, recordarles que ustedes pueden ser evangelizadores, dejando su like y compartiendo, todos aquellos que ya dejaron like, pongan, ya lo puse, en comentarios, para que sepamos, vamos a la primera pregunta, hermano Armando, esta no la hacen, desde Santa Catarina en Brasil, en Brasil, está bueno, jefe de bras, a gente responde en portugués en town, pero la hice en español, y ven un español bueno, vale, pues respondemos en español, he leído un libro antiguo, que las buenas obras hechas en pecado mortal, nos sirven para obtener la constricción perfecta, eso es verdadero, repita la última parte, que me estaban haciendo aquí señas, Daniel y Vega, me desconcentro, he leído en un libro antiguo, que las buenas obras hechas en pecado mortal, nos sirven para obtener la constricción perfecta, eso es verdadero, digamos, según lo que hemos aprendido aquí, los méritos adquiridos, de toda la vida pasada, por larga y santa que fuera, quedan borrados, lógicamente, esas buenas obras que posteriormente yo pueda hacer, lógicamente, van a ser un incentivo, que me van a ir encendiendo, en el alma, el deseo de cambiar, el deseo de, ala, si es verdad, existe Dios, porque estas almas también me reportan a Dios, entonces, es lógicamente, es un puente, en el que, lógicamente, me van a llevar a una constricción perfecta, a una constricción que me va a llevar a la confesión, es una constricción justamente de un dolor de mis pecados, porque fui a un Dios tan bueno, y, lógicamente, haciendo el bien a esas almas, yo voy a darme cuenta, y abrir los ojos, y decir, opa, si es que Dios, además, que yo esté ayudando a esta gente, sobre todo, y lo primero que quiere es mi alma, o sea, no puedo darle almas, de otras almas, a otras, ajenas, si yo no he sido capaz de dar la mía de corazón, hermano, esta pregunta, en francés, esta pregunta no es, no es literalmente de este tema, es del tema de la semana pasada, pero he visto que se repite un poco, entonces, que muchas personas tienen cierta dificultad en saber en qué momento se volvió pecado mortal, esta, obviamente les invitamos a todos, los que tengan esa duda, ver la charla de la semana pasada, que es justamente sobre la diferencia entre el pecado mortal y venial, pero, ¿quién quita qué? para una pasadita rápida, una pasadita rapidísima, entonces, salve María, esta pregunta la hace Lina Maritza Moreno Villamizar, ¿cuándo la gula se convierte en pecado mortal? Muy bien, vale, señora Moreno, vamos a entender, vamos a ver, primero que la charla, luego la va a ver, ahora está aquí en esta, después se me va a parar la charla de la semana pasada, y lo va a comprender, mejor para distinguir lo que es un pecado mortal y venial, entonces, el pecado mortal y venial, digamos, para que sea un pecado mortal, son tres requisitos, materia grave, o sea, que si realmente aquello amerite que es un pecado mortal, o sea, que sea una materia grave, ¿vale? pleno conocimiento, o sea, yo saber que aquel acto que constituye tentación o que cometí es pecado, entonces, tengo conocimiento, si yo no sabía, pues lógicamente ahí ya no va a ser pecado mortal, pero ahí queda lógicamente a conciencia, que después de estar yo con Dios negociando, no sabía o si sabía o más o menos, lo intuía, no, entonces hay que ser honesto, pleno, pleno consentimiento, tercera, el pleno consentimiento es yo realmente haberlo hecho en mis usos de mis capacidades, porque así yo lo quise, porque yo así lo disfruté, porque yo pensé que aquello me iba a satisfacer, y lo cometí por pleno consentimiento, entonces son los tres puntos, lo de la gula, en específico, hay, hace ya más de un año, hicimos un, 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 una serie de charlas sobre los siete pecados capitales, lo tienen que ver, hicimos un tema introductorio a los siete pecados capitales, luego fuimos viendo una, una charla por cada pecado, y de la gula, nosotros vimos que son cinco hijos de la gula, que tal vez la gula en sí, para llegar a cometer un pecado mortal, que se puede, por ejemplo, la borrachera, cuando yo me embriago, me emborracho, voy a una fiesta, y venga a tomar, y me tomo todo lo habido por haber, y termino que vamos, ni sepa dónde está el norte ni el sur, ni sepa dónde está Cuenca, ni sepa dónde está Sevilla, pues entonces, el problema ahí, ¿qué va a pasar con eso? Hombre, que estás en pecado mortal, porque nunca es lícito un hombre perder el uso de la razón de tal forma, vale, entonces es un ejemplo de gula, pero luego están las cinco hijas de la gula, una de ellas es la impureza, entonces, quizás cometiendo gula, pero no fue un pecado mortal, pero fue un pecado venial, pero me puede llevar a un pecado de impureza, porque es hija de la gula, entonces, aquí no me extiendo en el tema, porque si no, cambio el horizonte, el norte, y no me va a hacer yo también aquí distinguir, para dónde está Cuenca, para dónde está Sevilla, y la cuestión es saber que aquí estamos en la charla de esto, pero después lo puedo buscar. Pero bueno hermano, por lo menos ya dejó un poco claro, para más personas que tenían preguntas similares, esa diferencia de cuándo es pecado mortal, otra pregunta aquí, usted ya nos dijo que con el pecado mortal, perdemos todos los méritos y todas las gracias, ¿verdad? Pero Estela Onate nos hace la segunda pregunta, si estoy en pecado mortal, Dios toma en cuenta mis oraciones y ayunos, o sea, ya estando, no los que perdí, sino yo estando en pecado mortal, me valen de algo. Le valen, o sea, la ventaja es que digamos, en cualquier estado que esté en mi alma, yo siempre tengo la oportunidad de rezar, pero la persona que deja la oración, deja el pecado, y la oración que, y la persona que deja el pecado, que mete, entra en el pecado, deja la oración, o sea, es una cuestión correlativa, entonces es una cuestión de que, lógicamente, yo puedo pedirle a Dios, Dios mío, ayuda a cambiar mi corazón, una historia fue la de San Agustín, él sabía que se tenía que convertir, y estaba el hombre que vamos, más terco, más necio, que quería seguir disfrutando las cosas del mundo, y fue las oraciones de su madre, Santa Mónica, la que realmente le dio una gracia, y le dijo a convertirnos, entonces, lo que pasa con eso, es que justamente esas oraciones, lógicamente, no es porque, también aquella persona que dice, es que como estoy en pecado mortal, no voy a misa el domingo, no sigas cometiendo más pecado mortal, y ve a misa por lo menos el domingo, entonces es una cuestión, de realmente ponerle la intención ahora, a mi oración, y que no simplemente es una oración vacía, sin intención, sino poner la intención, Dios mío, voy a partir de ahora, a rezar para mi conversión, para que Dios me dé fuerza, dejar una adicción al pecado, a una persona, dejar una circunstancia, dejar lo que sea, y Dios mío, ayúdame, entonces, es pedirle auxilio a Dios, es cuando más, en todo caso, debemos también rezar, pidiendo dejar, justamente la tibieza, seguimos, venga, quinto punto, esclavitud de Satanás, aumento de las malas inclinaciones, remordimiento, e inquietud de conciencia, por lo tanto, el alma, con el pecado mortal, se hace esclavo del demonio, se hace esclavo de Satanás, además de ser templo de Satanás, como lo vimos anteriormente, no solo es templo, ahora también es esclavo del demonio, entonces es un punto, que nosotros debemos de, tener en consideración, en lo que es el pecado mortal, y todo esto, porque lo estamos diciendo, a ustedes, nuestras estimadísimas, almas, a las cuales queremos, amamos, y deseamos la conversión, y la salvación, la de ustedes, y las nuestras, pues es para que, nos deparemos, con el horror, de lo que es el pecado mortal, para que, el único temor, lícito, tener en esa vida, es el pecado mortal, a otra cosa, no puedo temer yo, en esta vida, ni aunque me venga, vamos, que viene el meteorito, y que me va a caer en la cabeza, justo en mi casa, en mi calle, en mi número, venga, en mi piso, ahí me vino el meteorito, que nada te dé miedo, el mayor miedo, es el pecado mortal, lo demás, hijo mío, es cuestión, de que, Dios nos va a ayudar, buscad el reino de Dios, y su justicia, y todo lo demás, será dado por añadidura, por lo tanto, la esclavitud del demonio, es justamente, lo que nos tiene que tener, justamente, el horror al pecado, y por otro lado, encender el deseo de santidad, así que, aquí yo pongo un reto, ¿qué le parece hermano Juan Andrés, si hacemos un reto, para que esta gente, si hay alguno que esté dormidillo, pues como que se despierte, ¿no? Porque aquí hay gente, por supuesto, ahí es donde se encantan los retos, ¿sí o no? Vale, los retos, entonces todo el mundo poniendo, Ponganlo en comentarios, y además que está fácil, y además que con esto, subimos producción, que todo el mundo poniendo, con todo a ser santo, a la gente que venga, y ponga a todo con ser santo, es gente que vamos, que le está gustando la charla, y que sobre todo, realmente si quiere ser santo, aunque diga, es que estoy lejos de eso, hombre, estamos todos lejos, pero vamos, la cuestión es estar en el camino, así que todo el mundo, ahora con todo poniendo, voy con todo a ser santo, voy con todo a ser santo, así que es lo que, el reto del día de hoy, para que así nos animemos, y digamos, y realmente comprendamos, y nos entre nuestro pequeño, cerebelo, y digamos, voy con todo, y si quiero ser santo, entonces vamos, escribiendo, quiero ser santo, y hombre, ya lo has escrito, ya es un compromiso, ahora los pillé, los hemos pillado, que a este punto queremos llegar, que si lo han escrito, lo han puesto, lo han dicho, pues ahora voy con todo, con eso, a realmente, a buscar la santidad. Sabe hermano, y que hay una frase muy bonita, de un santo, no recuerdo quién era, que era tener, la determinación determinada, de ser santos, tomar esa determinación. Muy bien, ahí está, entonces, determinación determinadísima, de ser santo, y que es obligación, de todo bautizado, así que es el camino, que debemos de buscar, la santidad, ¿vale? Entonces, hastiados del deleite del mundo, llega un momento, en que ya te hastías, de tener las malas amistades, que son las cosas vulgares, degeneradas, sin sentido, dicen, llega un momento, en que eso harta, es que la verdad es que sí, o aquella gente, que vive también, esclavizada, a la inmoralidad, haciendo pecados mortales, con su cuerpo mismo, o con otras personas, llega un momento, en que todo eso se hastía, porque el pecado, siempre va a hastiar, y ¿qué pasa? Que un abismo, lleva otro abismo, y si nosotros no salimos de eso, pues vamos a hacernos, esclavos del demonio, y aquí recuerdo, recordamos, lo que dice el libro del Génesis, y se abrieron los ojos, cuando cometieron el pecado original, nuestros primeros padres, Adán y Eva, que sí existieron, entonces, Adán y Eva, nuestros primeros padres, ¿qué dice el libro del Génesis? Y se abrieron los ojos, ¿y qué es lo que vieron? Vergüenza, porque sintieron vergüenza, y por eso fueron a esconderse, entonces es justamente, el fruto del pecado mortal, es la vergüenza, la vergüenza en esta vida, de no haber sido fiel, a las promesas del bautismo, a las promesas de mi matrimonio, a las promesas ante Dios, ante mí mismo, ante mí mismo, y ante mi conciencia, y por lo tanto, la vergüenza, y aquí también, volvemos a traer, otra frase del Evangelio, no te es ilícito, cuando San Juan Bautista, le dijo eso, a Herodes, Herodías, y por eso le cortaron la cabeza, ¿por qué? Por decir la verdad, no te es ilícito, y aquí la conciencia, por eso, es el remordimiento, e inquietud de conciencia, aquella conciencia, nos va a decir, no te es ilícito, no es desilícito calumniar, no te es ilícito abandonar a tus hijos, no es desilícito, oír músicas que son inmorales, no es desilícito embriagarte, no es desilícito, tener malas amistades, no te es ilícito, non te es ilícito, no te es ilícito, pues bien, entonces es eso también fruto del pecado mortal, aquel remordimiento, inquietud de conciencia, que no te va a dejar tranquilo, por eso, no hay mejor almohada, que tener una conciencia tranquila, y decir, Dios mío, mira, si me quieres llevar hoy, con todo el gusto, que estoy preparado, pero hay del alma que te manda, no, no, Dios mío, ahorita no, espérame un segundito, que tengo que ponerme en orden, entonces, no sabes si vas a tener ese segundito, por eso entonces, la cuestión es estar preparado, y que, otro punto, que si nosotros con el pecado, como, respondiendo también a la otra señora que había mandado la pregunta, en vez de huir de Dios, es huir hacia Dios, con el pecado, o sea, es con mayor razón que tengo que ir hacia él, no es distanciarme de él, de lo contrario, es cuando tengo que ir más hacia él, para que me ayude, para que me dé fuerza, para que me ayude en mi debilidad, y la esclavitud de Satanás, entonces, fruto del pecado mortal, ¿todo por qué? Por no rezar. Fuerte, fuertísimo, por no rezar, dice San Alfonso María de Ligorio, el que reza, se salva, el que no reza, se condena, ante esa nueva verdad que estoy conociendo, pregunto a modo de conciencia personal, ¿cómo son mis oraciones? Rezo todos los días, quien reza, se salva, quien no reza, se condena, hombre, un tip aquí importante para mi vida, no para el día de hoy, no del reto del día, sino del reto de mi vida, rezar todos los días, con o sin ganas, nunca ponerte pretexto tiempo, aquella gente es que no tengo tiempo de rezar, corrija aquello, que lo que no tienes es amor, porque tiempo, podrían buscarlo, que hay gente que dice que no tengo tiempo de rezar, lo que no tienes es amor, porque si tuvieses amor, buscarías el tiempo, para realmente, invertirlo, en lo que vale la pena invertirlo, que es en Dios, que es en la salvación de tu alma, y mucha gente también se hace esclava del demonio, también, ¿por qué? por no pedirle ayuda a Dios, en el momento de la tentación, pedirla a Nuestra Señora, la Virgen Santísima, otro principio, es el mayor enemigo del demonio, la Virgen humilla más a Dios, la Virgen humilla más al demonio, que el propio Dios, ala hermano, ¿y eso qué es? usted, usted, ahora sí vamos, ahora sí, mire, yo cambio de canal, porque ahora sí, ya entró en tema, hijo mío, vamos a ver, un poquito lógica razonable, el demonio es ángel, es inteligente, sabe que Dios es Dios, y no tiene comparación, en cambio María es una criatura, es una mujer, es una criatura, por lo tanto, por eso lo humilla más, porque no soporta, justamente esa humillación, y por eso, el demonio, le tiene ese pavor a Nuestra Señora, entonces cuando me venga la tentación, me venga invocar a Nuestra Señora, entonces, aquí, la buena noticia, vuelvo a repetir, que aquí siempre con buena noticia, para no dejarlos todos así, ay Dios mío, que esto está muy fuerte, pues bueno, pues la buena noticia, que así como Nuestro Señor, le dijo a la viuda de Naim, levántate, pues hoy también Dios, también te dice hoy, levántate, levántate, piensa cuál fue tu último pecado mortal, piensa cuál es la última razón, por la cual estás alejado de Dios, y ponte a pensar, vale la pena, vale la pena dejar a Dios, dejar la eternidad, dejar el cielo, dejar la gracia de Dios, por eso, por lo que estoy teniendo, o estoy viviendo, no vale la pena, por lo tanto hoy, voy a oír la voz de Dios, que dice levántate, y así como le dijo aquel, levántate, a la viuda de Naim, al hijo de la viuda de Naim, pues también, Dios hoy también me lo dice, levántate, levántate, y vamos a ser santos, y vamos a conquistar el cielo, y aquí comparto pantalla, y primero, aquí tengo una foto, una foto, una fotografía interesante, que también nos, sirve a modo ilustrativo, de lo que hemos hablado hoy, entonces, pensar en las consecuencias del pecado, pensar que el alma, vacía a los santos, y llena de inmundicias el alma, y ver lo que es la puerta ancha, y la puerta angosta, hombre, es que todo el mundo lo hace, es que todo el mundo oye esa música, es que hoy todo el mundo se dice inmoral, pues, tómenle captura de pantalla a esta foto, y es bueno, tenerla así a mano, y recordar, y ver esto, y ver la diferencia, de la puesta angosta, y la puesta ancha, pero vamos a ver la finalidad, el fin de cada uno, uno es el abismo, con el demonio, el otro es la corona de gloria, de Dios, combatí el buen combate, como dice San Pablo, llegué a mi carrera, ahora me está esperada la corona de gloria, ¿por qué? porque combatió, la vida se combate, no se disfruta, son dos verbos que he de saber diferenciar, es que yo vine a ese mundo a gozar la vida, pues vas por las puertas angostas, hijo mío, y si no cambias de camino, y si no cambias de puerta, pues ya sabes para donde vas, que la vida se conquista, la vida tiene sacrificios, la vida justamente tiene, esa renuncia a mí mismo, por eso también dice nuestro nuevo evangelio, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz, y después me siga, por lo tanto es el camino, es justamente aquello que voy a ver, uno se pone a ver sin salud, a veces vamos a ser desgraciados años, al ajeno tengo un cáncer, tengo una enfermedad, tengo lo que sea, me pongo a pensar, voy a tener infelicidad por unos años, pero el pecado mortal, vas a tener infelicidad toda la eternidad, esa es la diferencia, y la enfermedad puede ser, es un instrumento de salvación, no es un castigo de Dios, pero el pecado mortal, eso sí, hombre, eso sí lo tengo que temer, es que tengo un miedo al cáncer, a tal enfermedad, pues a lo que le debes de temer, es al pecado mortal, a las enfermedades no, porque enfermedad, hombre, algún día te vas a morir tú y yo, y lo que Dios quiera, estamos en manos de él, nadie se muere en las vísperas, ni un día después, en el momento que Dios te llama, pues hasta ahí llegamos, pues bien, pues la cuestión es, temerle justamente entonces, al pecado mortal, pensar aquella gente que dice, es que nadie me vio, cuando voy a cometer tal pecado mortal, es que vamos, no se enteraron, Dios te vio, y en el día del juicio final, entre el cielo y la tierra, no hay nada oculto, y todo se va a saber, en el día del juicio final, hombre, es que tomé precauciones, no perdí la salud, así que pequé, pero con responsabilidad, no, es verdad, pero perdiste tu alma, que es lo peor de todo, no perdiste la salud, pero perdiste tu alma, ah, no, es que fui feliz por un momento, tú lo has dicho por un momento, porque la infelicidad va a ser eterna, si no te arrepientes, y si no te confiesas, y aquí comparto pantalla, y voy a leer un contrato de pecado, entonces, advierto, a modo de ejercicio espiritual, voy a leer este contrato, porque cuando, esté en pecado mortal, voy a pensar en este contrato, cuando venga el demonio, y me proponga pecar mortalmente, voy a pensar en este contrato, dice el contrato, yo, el abajo firmante, declaro, con plena advertencia, y con sentimiento pleno, que renuncio a todos mis bienes, a la vida de mi alma, y a su belleza, a mi dignidad de hijo de Dios, a la de heredero del cielo, a la paz de mi conciencia, yo me entrego, en cuerpo y alma, al demonio, y quiero arder eternamente, con él en el infierno, Dios mío, qué fuerte, y es que, yo por obligación moral, de conciencia, ante Dios, ante mi conciencia, ante ustedes, quise compartir esto, porque si nosotros, no vemos, las consecuencias, horrorosas, del pecado mortal, en nuestra alma, pues desgraciadamente, yo voy a terminar, firmando ese contrato, nos espanta, nos asusta, nos abruma, y decimos, Dios, eso es muy fuerte, pero un pecado mortal, es firmar eso, lo firmas en tu alma, lo firmas con tus acciones, con tus palabras, con tus obras, cómo no vamos a temblar, ante el pecado mortal, firmas este, este contrato, y por lo tanto, por eso, la finalidad, de esta charla, del día de hoy, buscar, cuáles son las tendencias, que son desordenadas, en mi vida, y justamente, ponerme en orden con Dios, ponerme en mi alma, de conciencia, y llorar mis pecados, como lo lloró San Pedro, hombre, yo soy, yo estoy feliz, yo siento paz, a pesar de estar en pecado mortal, qué infeliz que eres, y eso si hay que temer, la falsa paz, y en vez de llorar como San Pedro, como dice el Evangelio, y saliendo fuera, lloró amargamente, pues también nosotros, tú, debes de llorar tus pecados, porque has perdido la gracia de Dios, has perdido el tesoro, has perdido tu vida, has perdido la vida de la vida, que es el alma, que es la gracia de Dios, y todo por qué, por un deleite, por un gustito, pecaminoso, todo por qué, porque te preferiste a ti mismo, o porque preferiste vivir en pecado mortal, o porque preferiste a otras personas, antes que Dios, antes que los mandamientos, y por eso aquí, recordamos a Isaías en la introducción, qué más podía yo hacer por ti, que ya no lo hice, y nuestro Señor, hombre, ya murió por ti en la cruz, tiene el gran tesoro en la Eucaristía, que soy frío ante la Eucaristía, me dicen Eucaristía, Jesús sacramentado, y dije, ah sí, es lo que comulgamos, cuando es el mayor tesoro, y en vez de ir un jueves eucarístico, adorar a Jesús de verdad, pues al saber a dónde te vas, o lleva un domingo, que tengo que ir a misa, y al saber a dónde te vas, y Jesús sacramentado está ahí, el mayor tesoro, olvidado, el gran olvidado, y viene Navidad, y digo, felices fiestas, no es felices fiestas, que no eres pagano, que crees en Dios, es feliz Navidad, no felices fiestas, fiestas, se llaman los que no creen en Dios, tú, que crees con Dios, feliz Navidad, Navidad porque viene de nacimiento, nació nuestro Señor Jesucristo, hombre, ser consecuente en mi vida, entonces, pensar que también de tu fidelidad, dependen, cuántas otras almas, que si tú no eres fiel, aquellas almas que dependen de tu fidelidad, también van a encontrar la ruina, todo, ¿por qué? porque no fuiste fiel, y para nosotros los religiosos, eso es algo fuerte, porque hombre, si yo sé que no correspondo a la gracia de Dios, si yo hubiera preferido en mi vida, pues seguir mi vida, seguir pues en mi país, en lo que estaba haciendo, en lo que me prometía el mundo, pues no estaría aquí, y mi pecado y mi falta hubiera sido grande, porque de la fidelidad de todos nosotros, depende la fidelidad de otra bastante gente, y eso no solo para nosotros los religiosos, eso también para ustedes, si ustedes no son buenos padres de familia, si no son buenas madres de verdad, si no saben tratar bien a los empleados, si ustedes no saben dar el buen ejemplo a sus amigos, pues entonces, de la fidelidad de ustedes, depende la fidelidad de otros muchos, hombre, ¿cómo quiero que mi hijo se salve, cuando yo no lo llevo a misa el domingo? le estoy negando a Dios, justamente, el derecho de que él vea a sus hijos, que son tus hijos, y le estoy quitando el derecho a mis hijos, que vean a su padre, que es Dios, hombre, entonces a pensar en todo esto realmente, y ver que tengo, seguro que tenemos cosas que cambiar, tenemos que dejar deleites mundanos, dejar amistades, romper, nosotros cada uno, aquí no podemos decir, porque cada uno sabe lo que tiene que dejar de hacer, y antes de seguir a la siguiente, y último punto, me gustaría volver a leer esta acta, acta a modo de ejercicio espiritual, y ojalá que le tomen foto de pantalla, tanto por la foto, como esto, y recordar lo que es el pecado, y luego lo vamos a volver a leer juntos, yo, el abajo firmante, declaro con plena advertencia, y con sentimiento pleno, que renuncio a todos mis bienes, a la vida de mi alma, y a su belleza, a mi dignidad de hijo de Dios, a la de heredero del cielo, a la paz de mi conciencia, yo, me entrego en cuerpo y alma al demonio, y quiero arder eternamente con él, en el infierno, continuamos compartiendo pantalla, y ojalá sepamos meditar esto, y sobre todo sepamos, dejar de hacer lo que debemos dejar de hacer, punto 6, pena eterna, lo que pasa con el alma en pecado mortal, pena eterna, Mateo 25, 41 nos dice, entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí malditos, hizo el fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, puf, hermano, ¿no cree que eso es muy fuerte? si, la verdad que estoy muy de acuerdo contigo, que está muy fuerte, pero quien lo dice es nuestro señor Jesucristo, que es bíblico, que está en la Sagrada Escritura, en el Mateo 25, 41, por si no nos creen, pues después van a buscar la Sagrada Escritura, se toman el tiempo, buscan Mateo 25, capítulo 41, entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí malditos, hizo el fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, que eso es lo que dice Dios, a las almas que mueren en pecado mortal, fuertísimo, pues sí, hijo mío, pero es que todo eso se trata, de que cambiemos en esta vida, que queremos salvar el alma, que tengamos deseos de santidad, de que dejemos amistades malas, que dejemos malas influencias, que dejemos de ver cosas inmorales, de hacer cosas impropias con nosotros mismos, con otras personas, sí, ¿por qué? porque hombre, porque si no, entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí malditos, hizo el fuego eterno, preparado para el diablo, y para sus ángeles, entonces es tener justamente este temor, es un santo temor, pensar en esto, y pensar que me voy a presentar delante de Dios, y qué explicaciones le vas a dar, que pensabas que la vida era un juego, que pensabas que eso de la confesión era cuento chino, y qué le vas a explicar, que eso de la misa del domingo, y eso de comulgar, pues no te apetecía, o que no tenía ganas, qué le vas a decir, qué le vas a explicar, entonces no juguemos con eso, tu herencia, tu herencia era el cielo, pero con el pecado mortal, has dejado la herencia eterna del cielo, y has preferido qué, pues el fuego eterno, y has preferido qué, justamente el pecado, por eso aquella frase, que ya le dije en otras charlas con ustedes, pecador no te duermas en pecado, no sea que te despiertes ya condenado, pecador no seas, pecador no duermas en pecado, no seas que te despiertes ya condenado, por lo tanto, no acostumbrarme a vivir nunca en un pecado mortal, no dejar que el pecado se haga viejo en tu alma, porque en cuanto más pase el tiempo, más difícil va a ser dejar aquel pecado, por lo tanto, no dejen que envejezca un pecado en el alma de ustedes, es que tengo 70, 80 años, pues con mayor razón hijo mío, vamos a confesarnos, es que tengo 10, 20 años, pues no sabes si te mueren mañana, vamos a confesarnos, entonces si fallaste a Dios, no te alejes de él, de lo contrario, es ir hacia él, la buena noticia de esto, es que todavía, con la gracia de Dios, puedo abrir los ojos, y puedo reconocer, y ser humilde, y reconocer el sacramento de la confesión, como mi tabla de salvación, como tabla puesta por Dios, para perdonarme, y tal vez, ahora cuando reza el rosario, ahora voy a entender, aquella jaculatoria, que nuestra señora en Fátima, le enseñó a los niños, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, hombre, ahora ya entendí, líbranos del fuego del infierno, es librarnos del pecado mortal, líbranos, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, especialmente amanecer de tu misericordia, pues muy bien, ahora ya entendí, todo lo que es eso, continúo compartiendo pantalla, PPPP, si perturbado por el recuerdo de la enormidad de tus crímenes, confuso por la torpeza de tu conciencia, aterrorizado por el miedo del juicio, comenzáis a arrastrar por el torbellino de la tristeza, y la desesperación, piensa en María, en los peligros, en las angustias, en las dudas, piensa en María, invoca a María, la gran conclusión de todo lo que hemos hablado aquí, si estamos perturbados por la enormidad de tus crímenes, de tus pecados mortales, confuso por la torpeza de tu conciencia, aterrorizado por el medio del juicio, comenzáis por el camino de la tristeza, de la desesperación, piensa en María, nuestra señora que es madre de Dios y madre tuya, y saber que tenemos una madre que está con nosotros, que está al lado nuestro, y por lo tanto aquí lo importante es saber aprender a aumentar mi devoción a María Santísima, eso no va contra Dios, de lo contrario, no son bandos opuestos, cuanto mayor gloria y honra le doy a la madre, más gloria y honra le doy al hijo, por lo tanto, si yo quiero ser santo, punto, punto obligatorio, esencial, devoción a María Santísima, no hay santo que no haya sido devoto a María Santísima, por lo tanto, el consejo de la vida, lo más importante en lo que puedo resumir toda la charla del día de hoy, devoción y amor a Nuestra Señora, comparto pantalla y aquí termino con dos tips para justamente abandonar el pecado mortal, y después terminamos con las preguntas que el hermano Jean André y compañía limitada pues tienen, los tres enemigos se esfuerzan, después digo cuáles son los tres enemigos porque de aquí lo quise adelantar, porque la próxima charla de la próxima semana, si Dios quiere van a ser sobre los tres enemigos del alma, hombre que tenemos enemigos, si tienes enemigos en el alma, así que te invito de una forma cordial y de lo más bonito que pueda, te espero la próxima semana, entonces los tres enemigos se esfuerzan por proporcionar ocasiones de pecar, tienden trampas y lazos traicioneros, tratan de endurecer nuestra conciencia para que no nos conmuevan las bondades de Dios, entonces hay tres enemigos del alma que no te lo voy a decir aquí porque te lo voy a decir la próxima semana y quiero que estés aquí con nosotros la próxima semana, pues bien en que quieren que dejarte en la paz en el pecado, esa es la finalidad de ellos, que te sientas hombre todo eso que dice en el cuento chino, vamos que esto ocurre esto religioso, que siempre andan asustando a la gente, que eso vamos puro cuento, dejar esa es justamente la finalidad de ellos, dejar la paz en el pecado y te van endureciendo el corazón por medio que del materialismo, como yo voy aprendiendo en este mundo que me enseñan, que como ya te salió el teléfono nuevo móvil, pues vaya el punto suspensivo de la vida y como buen borrego a seguir la moda y a seguir lo que es la música y lo que son las modas y lo que es la tecnología y vaya a idolatrar, a comprar, no lo necesito pero me gusta, pero así llamó la atención y la forma de llamar la atención o de sentirme yo seguro en esta vida, pues es demostrar que tengo un buen teléfono móvil o que tengo una ropa de marca y eso endurece mi corazón y eso va justamente ¿qué? predisponiéndome ¿qué? al pecado mortal y también endurece en ¿cómo? vivir una vida sin sacramentos, vivir una vida sin sacramentos, no hombre, eso de la confesión de la comunión, ¿para qué hijo mío? que eso es del siglo pasado, hombre, siglo XXI a pleno que lo estamos viviendo, las iglesias que deben de ser museos, como decían los socialistas del 36 en España, la única iglesia que ilumina es la que arde, pues no, el relativismo también endurece el corazón, aquello que juego a la vida, entonces hay vida, no hay vida, si hay vida, si todo el mundo sabe de lo que hablo, pues bien, y es aquel relativismo, deseos de pensamientos y conversión, te la va pagando el demonio, ¿y qué es lo que te dice el demonio? ve a cenar, que te están esperando, apaga el canal ya hijo, cambia de canal, mejor ve a ver, yo qué sé, ve Go Talent, o cosas que te hacen reír, o que te la vas a pasar mejor bomba, mejor que te estén asustando y diciendo estas cosas, pues eso es lo que te dicen los tres enemigos del alma, no te suscribas a los heraldos del salvador, es que vamos, ¿para qué? para que te digan estas cosas, ¿no hijo mío? hay otros canales más simpáticos, pues es lo que te dice el enemigo del alma, ¿todo por qué? porque no quieren que oigan estas verdades y que cambien de vida, entonces el alma pecadora corre hacia dónde, hacia la perdición, corre hacia el abismo, y si no viene Dios con un milagro, va a ser la ruina total, por lo tanto vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que justamente, pero todo se resume, vuelvo a repetir la frase Santa Maravilla de Jesús, si tú le dejas, porque Dios se interesa por tu salvación, por eso está permitiendo que tú oigas esta charla el día de hoy, por lo tanto si nos has acompañado hasta aquí, símbolo que Dios te ama, y que todavía espera un santo de ti, porque si hasta aquí has aguantado, además que tienen buen aguante, porque estos hermanos cansan un montón, y porque no saben hablar bien, y bueno, y les pedimos perdón, pues bueno, pues ya está, pero aquí está Dios, que los tiene a ustedes aquí, pues es porque quiere que sean santos, entonces, aquí también, antes de decir los dos tips, para dejar claro, cómo se puede dejar el pecado mortal, que voy a dar dos tips, aquí termino esta parte, diciendo, hay un manual del misionero, del predicador, que aconseja, para que nosotros los religiosos, terminemos diciendo una frase, ¿y cuál es esa frase? Es haciendo un quizás, ¿y cuál es? Quizás este sea el último apelo de conversión, que Dios les hace a ustedes, porque no saben que si, ni yo mismo sé si voy a morir mañana, ni hoy mismo, ni ustedes, nadie sabe, o puede ser que nunca más volvamos a oír una verdad, tan contundente, tan fuerte como la de hoy, por lo tanto, si hoy oís la voz del Señor, no endurezcáis el corazón, y realmente ponerme, y si este es el último apelo de conversión, que Dios está haciendo a mi alma, para que cambie de vida, por eso es que yo dije en la introducción, cuando dije, que es la charla de hoy, es retiro espiritual, porque Gede tiene más de retiro espiritual que de charla, comparto pantalla, existen dos remedios para lograr detenerse, en esta carrera, hacia el abismo del pecado, el primero consiste en hacer caso, a las inspiraciones y remordimientos, que sentimos en la conciencia, por lo tanto, primer tip es que si, cuando tu conciencia, cuando sientes una voz interior, que te dice, fulano, fulana, ve a confesarte, fulana, fulana, ve a adorar a Jesús sacramentado, por lo menos cinco minutos, aunque no es domingo, y no tienes obligación de ir a misa, ve hoy, cinco minutos, por lo menos cinco, a visitar a Jesús sacramentado, simplemente decirle que lo amas, simplemente agradecerle, o simplemente para visitarlo, para decirle, Dios mío, esto que debería estar llenísimo, hasta tope, ver, está vacío, y qué triste, y allá cuando viene el gran concierto, de al saber que regotonero, qué cosa, cuántas almas van a perderse, y así como vas en fila desde la mañana, para entrar a un lugar así, cuántas filas debería de estar haciendo la gente, para entrar a adorar a Jesús sacramentado, el gran olvidado, abramos los ojos, reconozcamos esta verdad, obedecer esas emociones interiores, entonces es un primer punto, para dejar el pecado mortal, ve a confesarte, hijo mío, ¿hace cuánto no te confiesas? Ay alma mía, no me traigas esos remordimientos, por favor, vas por el mal camino, alma mía, voy a confesarte, si es verdad, ¿verdad? Tengo que ir, ¿verdad? Sí, entonces voy, y pongo fecha y hora, es que sí lo tengo que hacer, pero más adelante, alma mía, vamos a seguir en un acuerdo, no me sigues fastidiando, y lo hago más adelante, ¿vale? Vas por el mal camino, ven a aquel momento, que no sabes si ese día, Dios te va a llamar, y quizás es un último apelo, que Dios te estaba haciendo, para prepararte para tu muerte, hombre, ¿cuántas historias no conocemos así? Y incluso a veces Dios da una segunda oportunidad, que Dios me mandó a una enfermedad, Dios permitió más bien que tuviera una enfermedad, un cáncer, y sobreviví, pues hijo mío, te está dando otra oportunidad, no es para que sigas haciendo las tonterías que hacías antes, entonces, es ponernos a pensar en eso, entonces, si no hay remordimiento, está todo perdido, porque no hay nada peor en la gangrena, cuando tengo mi pierna engangrenada, cuando ya no siento nada, es que ya no tengo dolor, pero la tienes engangrenada, significa que ya está todo perdido, entonces, cuando no duele, cuando el alma deja de acusarme, cuando ya no me duele el pecado, pues es lo peor que puede pasar en mi alma, la gangrena ya es total, por lo tanto entonces, hacer caso a las inspiraciones, a las emociones, que el Espíritu Santo me envía, me pone, me dice, ve a confesarte, ve a hacer esto, como vivo, moriré, no hay por dónde, a como yo vivo, voy a morir, si yo vivo en estado de pecado mortal, moriré en estado de pecado mortal, por lo tanto con eso, no juguemos, vuelvo, y aquí terminando, vuelvo a compartir pantalla, para el segundo tips, clamar a Dios, pidiendo ayuda y perdón, mira el crucifijo, y pide verdadera constricción, de las maldades, eleva la vista a la Virgen María, que es refugio de pecadores, y di, ven madre mía, en mi ayuda, que me están derrotando, tomen copia de esa última frase, que es lindísima, a las almas, que están en pecado, mortal, o cuando vayamos, el demonio también quiera acecharnos, ven madre mía, en mi ayuda, que me están derrotando, entonces, sé sincero con tu madre, con nuestra señora, con María Santísima, que te ama, que eres su hijo, y a ella, le vas a pedir fuerza y ayuda, por lo tanto, ese es el segundo tip, pedir ayuda y perdón, a Dios y a nuestra señora, primer tip, por lo tanto, a modo de resumen, hacer caso, a las emociones, a las inspiraciones, que Dios me manda, y aquí, la segunda, e importantísima, pedir ayuda y perdón, a Dios y a nuestra señora, y aquí se va a cumplir aquello del apocalipsis, que dice, que dos gotas curativas, van a entrar en nuestros ojos, pues pedirle, Dios mío, dame esas dos gotas curativas, de las que hablas en el apocalipsis, ponla a mis ojos, y que yo sea capaz, de ver lo que es el horror del pecado, y ver lo que es la belleza, de ser santo, la belleza de querer salvar mi alma, y aquí voy a comprender a Tertuliano, cuando decía, una carne salva otra carne, porque Dios se hizo hombre, Dios pasó por tentaciones, y él te salvó, por lo tanto, él entiende de tentaciones, por lo tanto, él entiende de muerte, por lo tanto, él entiende de sufrimiento, una carne, que salva otra carne, con la diferencia, que la primera carne, es con mayúscula, que es la de Dios, y aquí entonces, a modo de terminar, ustedes recordarán, el libro del Génesis, que cuando después de Adán, de Adán y Eva, pecaron, cometieron el primer pecado, que fue el pecado original, Dios preguntó, ¿dónde estás? Así que, terminamos también con esa pregunta, ¿dónde estás? Preguntarme eso, yo a mí mismo, como que Dios me preguntase a mí, y que Dios hoy viene y te pregunta, ¿en dónde estás? ¿En qué pecado estás? ¿En qué pecado mortal te has metido? ¿Acaso no quieres salir de ahí? Pues ven a la confesión, te estoy esperando, ven a la comunión, yo soy el camino, la verdad y la vida, ven a revivir, deja de ser ya muerto, que como decía el libro del Apocalipsis, aunque estás vivos, aunque tienes nombre vivo, estás muerto, pues ya, dejar esa muerte, y como la vida de Naim, pues Dios, también te vuelve a decir justamente, levántate, levántate, y con mucho ánimo, y hacia la santidad. Hermano Jean André, c'est fini. Salud María Hermano, bueno, agradecerle por todo lo que usted nos ha compartido hoy, realmente ha sido lindísima esta charla, como usted decía, también casi un retiro espiritual, ¿verdad? Recomendamos a todos aquellos que se perdieron, la de la semana pasada, que es sobre la diferencia entre el pecado mortal y venial, también lo vamos a dejar aquí abajo en comentarios, el enlace para que puedan ir a esa charla, e invitarles a todos a la del próximo martes, que va a ser buenísima, ser sobre los tres enemigos del alma. Recordemos que estamos en tiempo de Adviento, Adviento es un tiempo de preparación, y bueno, así que preparémonos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que esa venida puede ser, no solo ahorita en Navidad, sino puede ser el día, o sea, no sabemos ni el día ni la hora, en que nuestro Señor va a venir a recoger nuestra vida, ¿verdad? Así que eso, hermano, hay un par de preguntas, pero la hora está bien avanzada. Vale, las hacemos, venga, la gente que aclame, continuamos por lo menos dos minutillos, venga. Dos minutitos, vaya, déjeme ir aquí por las preguntas. Ay, Jesús. Agradecemos aquí a Nelson y a Daniel, que se han portado enteramente, ¿eh? después los conocerán en cámara. Si los quieren conocer en cámara, digan, queremos conocernos. Mejor no que no han despeinado el día de hoy. Perdón por interrumpir aquí. Edna Rivas, ¿cómo ayudar a una persona que vive en pecado mortal, que está tan sumergida y no tiene la fe suficiente para salir de sus pecados? Tan fácil como la oración. Lo más importante es la oración. Nuestra señora en Fátima, cuando el primer mensaje de Fátima fue mostrar el infierno a los niños, la Virgen llorando, le decía a los niños, mirad dónde van las almas de los pobres pecadores. Muchas almas se condenan porque no hay nadie quien rece por ellos. Por lo tanto, la oración salva almas. Nosotros rezando por la conversión de los pecadores, solo en el día del juicio final, cuando me presente el ante de Dios, voy a saber el bien que hice. A gente que me va a agradecer, gracias a tu oración me salvé. Pues entonces ser apóstoles de la oración. Pedir entonces, sobre todo, acostumbrarme en mis oraciones, pedir por las personas que van a morir el día de hoy, por los agonizantes, para que las gracias queden suficientes, se conviertan en grandes, en gracias súper abundantes. ¿Para qué? Para que encuentren lógicamente el perdón de Dios y ese amor verdadero que es el que transforma. Que así como aprendí el día de hoy que el pecado deforma y que Dios transforma, pues que transforma el pecado de las almas moribundas que se van a morir el día de hoy, que Dios transforme esas almas y las lleve a su gloria. Segunda. Hermano, tenía otra bien interesante, pero la perdí, así que voy a tener que poner otra. Pero tenemos aquí al par de hermanos Daniel y Nelson que nos están ayudando, ¿ve? Vaya, espéreme. Ay, 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 ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Bueno, después de confesarnos, esta la hace Carlos Mena. Después de confesarnos, ¿cómo se puede reparar un pecado mortal para pasar menos tiempo en el purgatorio? ¿Hay alguna diferencia entre reparación de un pecado mortal o los pecados veniales? Sí, efectivamente. Después del pecado mortal, que solo se pueden perdonar en el sacramento de la confesión, el pecado queda, lógicamente, perdonado. Lógicamente queda, por decir así, aquella pena que tengo que pagar en el purgatorio. Entonces, es ser, lógicamente, inteligente en esta vida y saber que Dios en su vida misericordia, incluso aquel tiempo del purgatorio, yo aquí lo puedo disminuir. Tanto el mío como el de otras almas. ¿Y cómo? Pues la asistencia en la misa. Punto primordial. Rezo el Santo Rosario ganando indulgencias plenarias. ¡Hala! ¿Y qué es eso de indulgencias plenarias? Después de esta charla, hoy otro día, porque ya van a decir, oje, vamos, que voy a hacer hoy un trote de secuencia de charlas. Buscan uno que se llama indulgencias plenarias, que lo hizo el padre Gonzalo. ¿Sí, no? Sí. Bueno, yo creo que ya el tiempo ya no nos deja más. Apenas quería leer aquí un comentario de alguien que puso. Ay, señor. Pedro Campos puso lo siguiente. ¿Qué puso? Va, eso quería oír. Primero Dios, este sábado me confieso, hermanos, esto es en serio. Es el pellejo de uno que está en juego. Ah, la verdad. Es el tipo de comentarios nos ayudan muchísimo a seguir adelante con estas charlas. El saber de que por lo menos una persona va a tomar la decisión de cambiar de vida, ya para nosotros es la mejor paga. Pero gracias a Dios sabemos que no solo es uno, sino son varios. Y, bueno, y nos hace bien a todos aquellos que estamos escuchando, incluso a los que estamos aquí en sala de control. Y, bueno, el hermano Armando, que también siempre dice que él preparando las charlas aprende mucho más. Y me emociono. Y se emociona. Así que se los pongo para que lo vean emocionado. No, no, no. Corten, corten. Bueno, muchas gracias, hermano. Una alegría. Y la verdad, la verdad es que, como dice el hermano Juan Andrés, ese tipo de testimonios son los que nos motivan. Y uno dice, hombre, vale la pena que estemos aquí ganando el tiempo y ganando almas para Dios. Entonces, qué alegría poder oír eso, Carlos. La verdad es que el día más importante de tu vida va a ser ese día. Así que, muy bien. Te felicitamos. Y ojalá que continúas siempre en ese camino. Entonces, con eso nos despedimos. Agradecemos, pues, a Nuestra Señora del Espíritu Santo por todas las gracias derramadas en la charla del día de hoy. Y para que realmente despertemos del sueño, despertemos del letargo en el que estamos. Recuerden de darle likes, de compartir. Así que estaré en casa también. Así que, mientras yo voy rezando, ustedes rezan. Y después, todo el mundo like, 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 dándole a tope. Venga, fundiendo internet a punta de likes. ¿Para qué? Hombre, para crecer. Y para que le llegue esta verdad, pues a más gente. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios de Salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce corazón de María. Sed la salvación del alma mía. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Salve María. Salve María. Salve María. Salve María. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.